Tenemos que aprender a creer que nuestro Dios es un Dios fuerte Y que si por eso dice la palabra, dice todo lo puedo, es Cristo que me fortalece Aleluya, si ese Dios no fuera fuerte, esa palabra carecería de autoridad y de poder No podríamos hacer nada en el nombre de Jesús, pero en el nombre de Jesús si se puede ¿Cuánto dice la palabra? Aleluya, en el nombre de Jesús los enfermos se sanaron Los ciegos vieron, los cojos andaron En el nombre de Jesús si se puede, diga conmigo que en el nombre de Jesús yo todo lo puedo Aleluya, Dios es maravilloso y es bueno, aleluya Vamos a cantar un coro, gloria sea al Señor para ya entregar esta parte, gloria a Dios Porque hoy tenemos muchas cosas a leer, a ver, ¿cuánto dice la palabra? Para otros lo que va a suceder hoy día les va a tomar quizá un poco de sorpresa Pero las sorpresas también son bonitas, ¿no ven que sí? Gloria a Dios, aleluya Pero entonces vamos a cantar un coro más para que en el campo de las sorprendas y riesgos Y bendecir así la obra del Señor Gloria sea a este Dios maravilloso Gloria sea al Señor, aleluya Dios es bueno, aleluya Dios es bueno, aleluya Dios es bueno, aleluya Dios es bueno, aleluya Gracias Señor Dios es bueno, aleluya Dios es bueno, aleluya Dios es bueno, aleluya Debemos Adantir Aleluya 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 Amén, gloria sea al Señor Dios bendiga a Tierra Marte y a nuestra hermana Nancy con cada uno de nosotros gloria sea al Señor poderoso es nuestro Dios, amén poderoso es nuestro Dios por eso le lavamos en este pie y le damos gracias porque podemos disfrutar de ese poder y de esa grandeza del Señor, gloria a Dios y vamos a dar gracias a Dios por esta sofrida y por esto mismo por lo tanto les voy a invitar que a ellos que ustedes despiendan su mano hacia este lugar y vamos a bendecir y le damos gracias a Dios por el trabajo y por el esfuerzo que cada uno de los que ha participado de esta demostración de amor hacia Dios que nosotros traemos de lo que Él nos da le damos al Señor así que vamos a orar y le damos a dar gracias Padre eterno y Padre pueblo te damos gracias en esta tarde Señor te damos gracias porque tú eres pueblo y porque tu fidelidad Señor mi Dios es para siempre Señor bendigo Dios de los cielos a tu pueblo en esta tarde gracias por cada uno de los que lo enfrentaron gracias por cada uno de los que ha sido fiel a través de tu riesgo Señor tu palabra dice probad de nuestro si no ha de leer la ventana de los cielos aleluya en obedecer tu palabra Señor amado estamos haciendo lo que tú nos mandas por tanto la ventana de los cielos estará abierta Señor amado para tu cuerpo gracias te damos porque no nos falta gracias porque podemos dar lo que necesitas Señor amado ayúdanos, fortalecenos y ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Jesús de Nazaret el buen trabajo y el esfuerzo de cada uno de tus hijos Señor y que tú le devuelvas conforme a lo que ha dispuesto en su corazón en el nombre de Jesús de Nazaret gracias te damos amén y amén gloria a Dios den un fuerte aplauso al Señor en esta tarde aleluya gloria a Dios que vuelvas a orar a Dios que vuelvas a orar a Dios pues aleluya damos gloria a Dios en esta tarde y vamos a darle lugar a los especiales bendito sea el Señor y vamos a darle lugar a nuestros hermanos no sé si nuestros hermanos Escada podrán dar una alabanza en esta tarde pues le vamos a darle lugar Dios bendiga a nuestros hermanos Escada cuantos adoran a Dios por la vida de nuestros hermanos Escada hay de mucha bendición aleluya Dios bendiga su vida su ministerio y la música Dios le bendiga aleluya gloria a Dios vamos a cantar este canto mis amados hermanos que dice que sobran corazones sobran corazones sobran corazones Señor para el santuario aleluya le amamos Jesús gloria a Dios así mismo el Cristo sobran corazones maravilloso Señor todo el mundo 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 salva y salva a los hermanos Escudar con la vida y salva con la vida